Volcán en erupción. Varias aldeas cercanas al monte Sinabung, en Indonesia, quedaron cubiertas por una gruesa capa de ceniza, luego de que el volcán activo entrara en erupción y escupiera una elevada columna de ceniza al aire. Las aerolíneas que vuelan a la zona recibieron un aviso de código rojo por parte del Consejo Darwin de Cenizas Volcánicas en Australia, después de que la erupción del lunes creara una nube de cenizas de 5.000 metros de altura del volcán Sinabung, que había estado inactivo durante cuatro siglos. La Agencia Nacional de Mitigación de Desastres de Indonesia informó que no hubo víctimas.